Una historia de una mujer en la Florida, en específico en la ciudad de Miami, que supuestamente le dio de beber un té con cloro, con veneno, a su pareja. No sabemos la razón por qué, pero esta es una situación que pasó y en la que él, cuando se tomó el té, se dio cuenta que algo raro había y decidió ofrecerle a ella de comer para saber si le aceptaba la comida. Ella le probó la comida y dijo que estaba muy picante y ahí le dio a probar el té y ella dijo que del té no quería. Ahí creo que fue que se le prendió el chip al hombre y dijo, esta me está queriendo envenenar, esto huele a cloro. Y al preguntarle y al cuestionarla después de haber ido al hospital, ella dice que fue que se confundió porque el azúcar, que viene en tarritos también, en capsulitas chiquitas, la confundió en el gabinete donde lo guardaba, que era en la parte de arriba, con la capsulita de cloro que guardaba en la parte de abajo. ¿Qué piensas tú, Carlos? ¿A qué te huele? ¿Hasta dónde puedes confiar o no confiar en tu pareja? O sea, ¿en qué punto está esta relación para que la mujer...? Yo casi los quiero llevar al principio de esta conversación y vuelvo a lo mismo. Los padres, la vida, la experiencia, la comunicación son los que tienen que hablar desde el principio, de hacer que los niños, que las criaturas que van creciendo tengan esa mala maña. No es que desconfíes de todo el mundo, pero que estés pendiente de todas las cosas y las situaciones que ocurren alrededor de ti. O sea, que a este hombro le faltó desconfiar de la mujer. O sea, ¿tú desconfías de mí o cómo no entiendo? O sea, ¿no le faltó? No, ya no. Pero cuando tú estás conociendo a alguien, pues sí. ¿Tenían tres años juntos? ¿Tenían tres años juntos? Esta pareja tenía tres años juntos. Él salió a hacer... La realidad es que... Tienen que haber banderas rojas por todas partes que esa persona dejó pasar. Mira, yo creo que hay dos cosas aquí. Uno, que sí, uno tiene que estar pendiente de esos detalles y de con quién comparte su vida. Claro. Pero dos, ¿qué también llevó a la mujer a hacer eso? Yo diría, en mi punto de vista, baja autoestima. Porque si tú sientes que tienes que hacer eso para retener a una persona o porque quieres dañar a una persona porque piensas que esa persona te ha dañado a ti, es que hay algo en ti que no está bien. Si yo siento que yo no estoy cómoda en la relación donde estoy, si yo siento que yo dudo de esa pareja... Si no es conmigo, no es con nadie, no funciona. Ajá, no funciona. Ok. Y entonces me iría porque me valoro y me quiero lo suficiente. ¿Cuántos problemas de salud mental hay como para no darse cuenta en dónde no debes estar? Correcto. Para las dos partes, para él que eligió incorrectamente a una persona, no sabemos si le está faltando porque tenga alguna relación y eso es lo que haya tomado la decisión de la persona de envenenarlo por eso, o qué déficits hay en esa persona que haga la otra persona hacer eso y cuáles son los de esa otra persona que no la hacen valorarse y respetarse y decir, en vez de hacerle daño a alguien que además me va a traer consecuencias a mí, ¿por qué mejor no me valoro y me voy de una relación en donde no estoy siendo, no es saludable y donde no estoy siendo feliz? Claro. Que no esté siendo feliz es la parte donde uno tiene que estar muy alerta porque volvemos a lo mismo, al artista del engaño, al artista de la estafa o la artista, al narcisismo, a la persona que te tiene realmente envuelta a ti en pensar que yo soy feliz, yo estoy aquí, sí tengo que hacer sacrificios, pero mira lo bien que me tratan, mira, me explico, porque es una manipulación diaria. Sí, del narcisismo de la persona que lo está haciendo. Sé lo que me quieres decir. Sí. Yo creo que en el momento en el que estás en una relación, en el que ya estás volviéndote loco, porque para hacer eso ya debe ser un punto en el que ya no estás, o sea, ya no estás consciente 100% de lo que estás haciendo, uno se tiene que ir. O sea, cuando dices, oye, esto ya se está saliendo de control, me estoy volviendo loca, ¿qué pasa? Muchas veces con los celos, que comienzas y comienzas y te obsesionas y comienzas ya a volverte loca, oye, ahí es cuando uno tiene que decir, me tengo que ir, porque al final del día, este hombre, afortunadamente no le pasó nada, y la que puede que ya ha hecho a perder su vida es ella. Es difícil, todo es difícil. Hasta que no estemos en la situación que están esas personas, y obviamente no estoy ni defendiendo ni juzgando, pero hay madres a lo mejor que por sus hijos y quieren mucho al papá y no sé qué cosa, y se mantienen en una relación tóxica hasta el punto en que los lleva a eso, ¿no? A cometer una locura. Claro, pues si ya tú tienes tu cerebro envenenado, pues para ti envenenar no es nada. ¡Suscríbete al canal!